Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos, que vamos a hablar el día de hoy de las actas que el Consejo Nacional Electoral no va a publicar Sí señoras y señores, traigo mucha información sobre este tema, así que quiero que estén pendientes y se queden hasta el final Antes de entrar en materia, quiero decirles a aquellas personas que quieren ver lo que está ocurriendo en el país las manifestaciones y todo, que no puedo publicar todo el contenido por YouTube, por las escenas que contienen cierta violencia y quieren verlo y son seguidores de WhatsApp, pueden buscar el canal de WhatsApp en donde está la pestañita de novedades Si lo está buscando desde el celular, hay una pestaña en WhatsApp que dice novedades, buscan Filósofo777 y allí van a poder unirse al canal de WhatsApp De todas maneras yo estaré publicando debajo de este video y en el primer comentario el enlace de invitación por si ustedes quieren unirse por el enlace de WhatsApp, al canal de WhatsApp Y ahora sí vamos a proceder a entrar en materia Vamos a hablar del programa Sin Filtro Sin Filtro es un programa de televisión chileno Que ha estado en debate toda esta semana Mencionando precisamente el problema de las elecciones en Venezuela Tocando el tema Ustedes saben que ellos se sienten golpeados Por la situación del país Ellos se sienten golpeados, abrumados Por todo esto que está pasando En nuestro país Y que tiene como castigo a las naciones Una diáspora Por eso ellos han estado muy encerrados En el tema Sobre Venezuela El programa Sin Filtros arrancó de esta manera Presten atención El Centro Cárter confirmó que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones en Venezuela Con más del 60% de los votos Y le respondieron al Centro Cárter Régimen de Maduro acusa al Centro Cárter de apoyar un golpe de Estado Tras declarar ganador a Edmundo González Bien, lo escucharon señores y señores Ahí hablaron sobre la opinión emitida por el Centro Cárter Y la crítica que de una vez el régimen hace Que acusa al Centro Cárter de ser imperialista De querer cambiar las decisiones Ahora vamos a ver los panelistas Voy a ir tomando algunos extractos Porque el programa es de más de dos horas Así que he tomado solamente extractos importantes Para que los analicemos el día de hoy El primero que vamos a escuchar es al abogado Aldo Duque de la derecha Las personas dentro del panel están integradas Los que tú ves en la pantalla a mano derecha tuya A mano izquierda del conductor Son la izquierda de Chile Y los que están al lado derecho Al lado derecho del conductor Al lado izquierdo tuyo en la pantalla Son la derecha chilena Vamos a escuchar lo que dice Aldo Duque sobre el tema Y ya volvemos Solo invito muy brevemente A ver ¿De qué estamos hablando, damas y caballeros? Ya todos conocemos a Maduro El carnicero del Caribe Que todos sabemos Que es más redondo Que el círculo donde termina el esfínter No hay otra forma de definirlo El esfínter Es más redondo Es más redondo que el círculo donde termina el esfínter Más redondo no puede ser El otro día Este bruto Burro Tarado Porque no puede ser más bruto Y tarado El criminal ¿Saben, damas y caballeros? Rompió relaciones con WhatsApp En un acto público Este tarado Criminal Rompió relaciones con WhatsApp Públicamente Y dijo Así dijo Chao WhatsApp Y rompió relaciones públicamente Y cuando mostró el WhatsApp Tenía conversaciones Dicen como con el tren de Aragua Sí, claro Es que el otro El otro criminal Este El padrino ¿No es cierto? El otro Monicaco de Verde Que tiene a cargo de la Fuerza Armada Que parece un macaco ahí Que anda Supongo que un jockey Un gorro Ridículo Que otro criminal Que está a cargo de la represión Junto con los hermanitos Rodrígue Otros criminales más Todos integrantes Gonzalo Del cartel de los soles Porque a todos estos Los anda buscando El Departamento de Justicia De Estados Unidos En una investigación Que acreditó Que eran todos 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 Culpables de internar Mil toneladas de droga De Estados Unidos Andan todos arrancando Bueno Con el sol no se meta Con el sol Con el sol Sí, hoy día Pero miren ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Estos miembros del cartel de los soles Que están siendo perseguidos Por el Departamento de Justicia De Estados Unidos Gobernan un país De Latinoamérica El centro cárter Como muy bien dicho Y aquí que termino Como acaba de Anunciar Gonzalo Acaba de Reconocer Reconocer Que el legítimo ganador De las elecciones Es Edmundo González El centro cárter Que hace Diez días De atrás Dez días Antes del 28 El propio Nicolás Maduro Y sus boys Había declarado Que era su plena confianza Entonces ya no hay más vuelta Que darle Aquí lo que cabe Reconocer Formalmente Edmundo González Como presidente Electo De Venezuela Derechamente Y no permitirle La trampa Grosera De repetir las elecciones ¿Por qué eso es Simplemente Garantizar el pauser Por segunda Bien Como lo escucharon Señoras y señores Yo creo que este señor Ha sido muy claro Y específico En el tema Tocó puntos Bastantes claros Y susceptibles Muestra precisamente Lo que se dice En el mundo Lo que se está diciendo En el mundo Sobre la realidad De nuestro país Vemos A un padrino López A un Diosdado Cabello A los hermanos Rodríguez Solicitados Por la justicia Internacional Defendiendo El régimen ¿Por qué? Porque ellos Obviamente No quieren Que Maduro Salga Porque eso Implica Para ellos Cárcel Ellos Van derechito A una cárcel A vestirse Ropita color naranja Cárceles De máxima seguridad Y ojo Que si no Lo mandan Por allá Para Guantánamo Porque estos tipos Se merecen Eso y mucho más Estar allá Metidos En Guantánamo Bien La opinión Del doctor Aldo Duque Es clara Pero lo contradictorio No es esto Lo contradictorio Aquí es Lo que dice La misma Izquierda De Chile Que en un principio Apoyaban A Nicolás Maduro Y ahora Escucha Lo que dicen Preste atención Hay unas declaraciones Euge Sobre el bloqueo De Whatsapp Y después Como que regula Un poquito Donde Encara Encara Zuckerberg Y a Elon Musk Ese es Delirante Ese es delirante Y culpa Y culpa A TikTok A Instagram A Elon Musk Que es dueño de X Y TikTok es chino Y a Whatsapp En definitiva A todos Porque en realidad Está culpando a los medios Y no al fondo La gente Que en definitiva Está muy En desacuerdo Con lo que está ocurriendo En Venezuela Yo quiero felicitar La posición del gobierno En esta materia Ayer el presidente De la república Dio un paso Adicional En este esfuerzo Que yo creo que Eventualmente Pero es real Es real esa postura De que hay fraude Sí, obviamente Es muy consistente O lo hace Porque viene las elecciones No, no, no Y va muy en línea Con lo que dijo La fundación Carter Ojo, la fundación Carter Dice dos cosas Muy interesantes Por una parte Hace una revisión De actas En forma paralela Tiene actas propias Y actas que han proporcionado El público en general Y dice Algo así como El 60% A lo menos El 60% Daría ganador En Mundo González Y un segundo Una segunda bajada Adicional Es que Hay un incumplimiento Por parte del Consejo Nacional Electoral En la entrega De los compromisos Que se había adquirido Cuando entrega El primer reporte En particular La entrega De un CD Cuando iba a contener Toda la información Mesa por mesa A los distintos Partidos políticos Que habían presentado Candidatos Y adicional Y adicionalmente Si uno mira Además El primer reporte Con esta trilogía De coincidencias Matemáticas Que lo dije la otra vez Y me equivoqué La probabilidad De que se dé Es 0,00000001% A lo menos O sea Interior a ese número Hacía que los números Eran totalmente inconscientes Para usted es todo un fraude Indudable Y si tú no puedes confiar En el primer reporte Menos puedes confiar En el segundo Y en general En toda la institucionalidad Que está detrás La pregunta es Y es mucho más de fondo Es mucho más difícil Porque esto no se resuelve Solamente reconociendo Eventualmente Edmundo González Es cómo resolvemos El problema De una democracia Que no existe De un régimen dictatorial Que está generando Enormes consecuencias Y crisis humanitarias Que golpea A todos los países De la región En este sentido ¿Usted le gustaría repetir Las elecciones? Yo creo que no Yo creo que hay Antecedentes suficientes Para saber quién ganó Y esto lo dijo Van Kler Dijo esto probablemente Lo ganó Edmundo González Tiene que ser Un esfuerzo continental No puede ser De otra forma Aquella 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 Van Kler Van Kler Super Kler Y la idea Esto de intervenir En solitario Y tratar de ir A combatir militarmente No tiene ningún sentido Esto Aquí además Hay que decir Una última cosa La injerencia De nuestro país En lo que está sucediendo En Venezuela Está justificado Porque la crisis humanitaria Que genera El régimen de Maduro Golpea a Chile Bien Como lo escucharon Les preguntaron ¿Es un fraude? Ustedes lo escucharon Definitivamente Es un fraude Lo dice Un miembro De la izquierda Chilena Un Personaje Involucrado En la política Chilena Reconoce Que Él se había equivocado Un programa anterior Porque había dicho Que La probabilidad De fallar Era 0,001% No Ahora le agregó Un montón De ceros 0,000001% Nótese El entrevistador Le pregunta Si está de acuerdo Con una nueva Elección Porque así Allá se perfila Nicolás Maduro Ya ellos No van a presentar Las actas Ellos no van a presentar Las actas Porque las actas Que tienen ellos Son las mismas actas Que tenemos nosotros Y aunque Hayan traído Chinos Para falsificar Las actas No tienen Como demostrar Que esas actas Que ellos van a presentar El mundo Se las va a recibir Parece ser Que entonces Las actas Que pensaban Imprimir O que estaban Imprimiendo En la sala Totalización Alterna No las van a mostrar Lo que van a excusarse Ahora es En el supuesto Hackeo Que se le hizo A la plataforma Del consejo Nacional electoral Según ellos Una mentira más Para exigir Al TSJ Que se inhabilite Este proceso electoral Hay dos opciones Que nombre Por la fuerza Nicolás Maduro Pero eso no lo acepta La comunidad internacional O segundo Que convoque a elecciones En el mes de diciembre Pero dejando por fuera Al mundo González Urrutia Esa es la estrategia Que tiene pensado Bien Bien Ahora Escuchemos En base A ese tema De eliminar Whatsapp Y de bloquear X Y todo lo que Lo que emprende Este asunto Con Nicolás Maduro Lo que dice El panelista De la izquierda De la izquierda Chilena Presten atención Hay unas declaraciones EUG Sobre el bloqueo De Whatsapp Y después Como que regula Un poquito Donde encara Encara a Zuckerberg Y a Elon Musk Ese es delirante Ese es delirante Y culpa a TikTok A Instagram A Elon Musk Que es dueño de X Y TikTok es chino Y a Whatsapp En definitiva A todos Porque en realidad Está culpando a los medios Y no al fondo La gente que en definitiva Está muy muy En desacuerdo Con lo que está ocurriendo En Venezuela Yo quiero felicitar La posición del gobierno Bien Como lo escucharon Señoras y señores A él le pregunta Al panelista De la izquierda chilena Si él considera Que hubo fraude Y dice Si Indudablemente Evidentemente Hubo fraude Se ríe Porque precisamente Maduro Atacaba a TikTok Y TikTok Es chino Pertenece A China Uno de sus aliados Y él dice Que el asunto No es solo De fondo El asunto Es la realidad De que el venezolano Está claro De que se ganaron Las elecciones Que Edmundo González Urrutia Es el presidente Indiscutible De Venezuela Y que esa es La realidad Que quiere tapar Nicolás Maduro También menciona Que el centro Cárter Tiene toda la razón Porque el centro Cárter Se encargó Después del proceso De escrutinio De recibir Algunos de estos Recibos Que entregaban Los testigos De mesa Ustedes saben Que cada partido Político Tenía unos testigos 20 Venezuela Tenía sus testigos Y esos son Los que llevaron Actas también Allí A la sala De totalización De comando Con Venezuela Donde estaban Los comanditos Y que ese era Su trabajo Otros partidos Políticos Entregaron Las actas Y el centro Cárter Comparó Las actas Que subió María Corina A la plataforma De resultados Con Venezuela Punto com Y Cotejaron Y se dieron Y se dieron Cuenta Que sí No son Tres Ni cinco Actas Ellos recibieron Cantidades De actas Por todos Los lugares Donde los Dispresaron Ellos recogieron Actas Antes de Irse del País Y llevaron Evidencia Por eso El centro Cárter Se va Y da Su opinión Desde afuera No dentro Del país Porque lo pueden Meter presos Y desde afuera Le dicen Al mundo Entero En Venezuela Hubo fraude Y ganó El mundo González Con más Del 60% De los votos Bien Ese es el primer Punto Que toca El panelista De la izquierda Y lo segundo Que él menciona Es precisamente El compromiso Que había hecho Nicolás Maduro Y Elvis Amoroso Cuando hicieron Firmar Aquella vez En Consejo Nacional Electoral A los candidatos Que iban Que firmaron El acuerdo Elvis Amoroso Se comprometió A entregarles Un CD Donde iba A contener Todas las actas Iba a contener Los resultados Por mesas Por centros Electorales Una vez finalizado El proceso electoral Para que cada candidato Viera Cuál Iban a hacer Sus resultados Prometió algo Que no cumplió Por esta razón El régimen No va a subir Las actas No las va a subir Esa es la información Que tenemos No van a publicar Ni actas Chimbas Porque van a buscar Anular el proceso electoral Y llamar a nuevas elecciones Sin Edmundo González Urrutia Ese es el pensado Que tiene el régimen De Nicolás Maduro Chile sigue preocupado Chile se preocupa Por la cantidad De migrantes Que se van Se le preguntó Al de la izquierda ¿Qué opina? Esto es un fraude Indudablemente Es un fraude Ahora vamos a escuchar Lo siguiente Preste atención Monsalves ¿Cuánto dice Que van a llegar? 300.000 A ver Póngame Monsalves Por favor El cálculo Que está haciendo El gobierno El cálculo De la ola Migrantes Que podría Nuevamente Llegar a Chile Ahora Lo que me pregunto Yo es ¿Estaremos haciendo Algo Para protegernos Eso no? A ver Póngale por favor Monsalves Desliza Número Estimado ¿Qué le ha dado A este número Taller o no? Monsalves Desliza Número Estimado De venezolanos Que podrían ingresar A Chile En nueva ola migratoria El ex Subsecretario interior Sin embargo Destacó Que se ha Intensificado El control De la frontera En el norte Del país Para evitar Que esas personas Ingresen Cerca de 300.000 Personas Podrían ingresar Nuevamente Bien Como lo vieron Señoras y señores Ahí está El entrevistador Habla específicamente Sobre las opiniones Del subsecretario Del interior Que habla Y estima Señor Monsalves Que la primera ola Migratoria Hacia Chile Estaría entre 200 y 300.000 Personas A llegar a Chile Ya Chile Tiene 700.000 Personas Más 300.000 Serían un millón Esto les preocupa Porque ustedes saben Que la migración Afecta a la economía Sobre todo A diferencia De Estados Unidos Donde hay Capital Para poder pagar Bien pagada A las personas La diferencia En Chile Es que aunque Tiene un acuerdo Muy importante Con China Y tiene buenos Comercios internacionales Pues Chile También tiene Una vida Muy costosa El problema Eléctrico Que están viviendo En Chile También Los está golpeando Y el consumo Energético Todo lo que se causa Lo que amerita La llegada De más personas 300.000 De un solo golpe Desestabiliza La economía De Chile Por eso Están buscando Tratar de resolver El problema Inclusive La misma Izquierda Chilena Está proponiendo Estrategias Para resolver Este problema Bien Escuchemos A continuación Lo que dice Paz Charpentier Directora ejecutiva De Bozo Por Chile Ella es De la derecha Chilena Escuchamos Lo que dice Sobre las Opiniones De Boric Presten atención Bueno Yo creo que Hay además Un reconocimiento Tácito Por parte De la izquierda En el sentido De no Que no es necesario Reconocer Admundo González Porque Tienen temor De que efectivamente Quede de manifiesto Que muchas instancias Multilaterales No tienen La utilidad Que ellos habitualmente Dicen que tienen Segundo A mi no me parece Que el presidente Boric Haya sido consistente Porque si bien Algunos le celebraron Su declaración inicial La verdad es que Al poco andar Y atendido el cambio De las circunstancias Chuta Se esperaba que hiciera Algo más Aguerrido Pucha Más consciente Del terror del régimen Pero no fue así Recordemos que Al día siguiente Del 28 de julio Chuta Se publicaron Más del 80% De las actas Por parte de la oposición Maduro declaró Que aumentaría Y recrudecería El terror del régimen Públicamente Y adicionalmente Incluso Otros países Como Estados Unidos Reconocieron Edmundo González Entre ellos Estados Unidos A través de Biden Aunque La verdad Que no estamos muy seguros Si Biden sabía Si no sabemos Si Biden sabía Donde estaba Venezuela Pero bueno La verdad es que El presidente Boric La verdad es que El presidente Boric Ha decidido quedarse En esta especie de terma Desde donde Con su evidente Y habitual Superioridad moral Critica Pero la hegemonía Progresista No le pide acciones Y no le pide resultados Y por esa razón Es que no teme Ni se pone en Colorado Al constatar que Llevan al soldado de Maduro Como único candidato Oficialista En mi región Esa es la verdad Bien como lo escucharon Ahí está Paz Charpinter Aclara De que Boric No ha sido Enfático No ha sido Contundente En la solicitud O el reconocimiento De Mundo González Urrutia Como presidente De Venezuela Está muy entre A medias tintas Como se dice En el coloquio Por la situación Que a él Le acarrea El tema internacional Pero que los chilenos Ven esto Con preocupación Porque si no pone Una postura clara Entonces Chile va a llevar Las consecuencias De esa ola migratoria Inclusive La vimos allí Riendose Burlándose De Joe Biden No sabe si Joe Biden Sabe donde queda Venezuela Y es muy claro Muy claro La opinión De la derecha Vamos a escuchar Ahora lo que dice El izquierdista Juan Pablo Sanhuesa Vicepresidente Del Partido Popular De izquierda En Chile Presten atención Yo creo que acá Hay varios niveles Cuando hablamos De Venezuela Y de geopolítica En general Primero esto No es una cuestión Democrática O sea La discusión Me refiero No es una discusión Sobre la democracia Pero por favor Déjame hacer el punto Porque yo recuerdo Si mi memoria No me falla Hace No sé si un año O por ahí El candidato De la ultraderecha José Antonio Kast En entrevista Con Tomás Mociati Fue interpelado A propósito De este discurso Iracundo Principista Ideológico Ortodoxo De Venezuela Cuba Norcorea Que es como la triada Que siempre Se saca Para hablar de democracia Le dijo Bueno y que hacemos Con China Cuando usted sea presidente Va a cortar relaciones Con China Porque convengamos Que bajo sus estándares China no sería Una democracia O al menos No cumpliría Con los requisitos Que usted está No es que ahí es distinto Entonces Que le dice Tomás Mociati Que nadie puede acusar Como un periodista de izquierda Ni activista marxista Le dice Bueno Claramente Acá no se trata de democracia Si no se trata De intereses económicos Yo creo que acá Se trata precisamente De intereses económicos Si no estaríamos hablando De la democracia en China O de como El presidente de Chile Desde una monarquía Absolutista Ejecutiva Como es lo de Emiratos Árabes Unidos Daba Clases de democracia Al resto del mundo Cuestión que Y ahora Venimos a nuestro país A Chile Que es lo que nos convoca ¿No? Es muy útil Porque el presidente Recordemos La semana pasada O antes pasada Bajó Su aprobación Histórica Digamos Histórica En el rango de años Que lleva en el gobierno ¿No? A menos del 30% Creo que fue Al 22% Por ahí Me corregirán El mandrilaje Si me estoy equivocando Pero Era más o menos Por ese porcentaje Un 17% Y luego De hablar de Maduro Y del régimen Y de Venezuela Subió Entonces Encontramos Parece la papita Encontramos cuál Era la tecla Que había que tocar Para poder volver A recuperar Eso implica Que están borrando Los tuits de Maduro De Chávez Elimitando fotos Pero yo quiero poner Un contexto geopolítico Acá Gonzalo Porque Paz Lo decía muy bien El primero de agosto Estados Unidos Desconoce La legitimidad De las elecciones En Venezuela Y reconoce A Edmundo González Como el presidente electo Salta El libertario De las fuerzas del cielo Apologeta Moisés Cierto Del libertarianismo De Argentina El presidente de Argentina Me refiero a Peluca El peluca A decir Que efectivamente Como dice Estados Unidos Edmundo González Es el presidente De Venezuela ¿Y qué pasó ayer? Esto es muy chistoso Estados Unidos dice No reconocemos Edmundo González Como presidente ¿Por qué? Porque hubo conversaciones Entre medios ¿Qué tiene Venezuela? Petróleo Geopolíticamente No podemos decir Que las guerras En las que está involucrado Hoy día No, más de Argentina Está preocupado De Alberto Fernández Bien, como lo escucharon Aquí este señor Juan Pablo Ha sido claro A pesar de ser Izquierdista Ha dicho una verdad Que es la que nos preocupa Todo el mundo ¿Cuál es esa verdad? ¿Por qué el mundo Cambia de decisión Tan rápido? Estados Unidos Reconoce a presidente Edmundo González Ayer la Casa Blanca Dijo que no lo reconocía Que reconocía el triunfo Más no lo reconocía Como presidente O sea ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede reconocer El triunfo Edmundo González Y no reconocerlo Como presidente? Obviamente La investidura Va a ser el 10 De enero Del 2025 A menos Que pasen Otras cosas Y otro escenario Que esperamos Que pasen Pero la realidad De nuestro país No aguanta Nosotros no aguantamos Esta situación Venezuela no aguanta De aquí al 10 de enero Algunos dicen que sí Algunos analistas Creen que sí Yo creo que no Yo creo que Una situación violenta De persecución De Violencia Como la que se está viviendo Actualmente en Venezuela Donde la vejecina Hace lo que le da la gana Detienen a muchachitos En la calle Les quitan el celular Etcétera Etcétera Los arrestan Ahora Por tener un whatsapp O por los contactos Que tengan Bueno Por las estupideces Que quieran Por todo esto Yo creo que esto No va a aguantar Yo creo que esto Puede implosionar Esto es una Bomba de tiempo Que se está corriendo En Venezuela Y que de un momento A otro Va a estallar Va a estallar Porque Eso hacia allá Quiere derrojar maduro Por eso está Mediando México Colombia Y Brasil Sobre todo Brasil Ha sido enfático Ya Como le digo Se ha denunciado Que no van A llevar Ningunas actas No van a mostrar Ningunas actas El régimen Porque no tienen Como justificar Lo injustificable No tienen Como inventarse Las mentiras Las actas Presentadas Por la oposición Han sido Aceptadas Y están siendo Aceptadas Por una gran Cantidad de países Que si bien Algunos No se han pronunciado Como el caso De Boric Porque Boric Está en la misma Situación De Estados Unidos Aceptan El triunfo Del mundo González Pero todavía No lo reconocen Como presidente Por el tema Que acaba De citar El izquierdista Juan Pablo Donde dice Que esto Un tema Económico Y que esto Precisamente Ocurre Porque así Como Estados Unidos No quiere cerrar Las conversaciones Con el régimen De Maduro Por el petróleo Que le está Vendiendo Porque recuerden Que si Venezuela No surte Biden tiene Que comprar Desde otros Países Petróleo Lo que implica Más gastos Lo que implica Que tienen que Subir el combustible En Estados Unidos Y sabiendo Que tiene Las elecciones En noviembre Y que el titán Del norte Lo está llevando Por los cachos Obviamente Aunque Biden No va a participar Y se cree Que la candidata Va a ser Kamala Harris Se cree Porque todavía No se ha hablado De las primarias Demócratas Por esa Ese error De no llevar Petróleo No llevar Combustible A buen precio Y al subir A poner Más cara El combustible En Estados Unidos El voto Castigo Del norteamericano Iría contra La administración Demócrata Y se inclina A favor Del titán Del norte Donald Trump Por esa razón Vuelvo y repito Chile Maneja Un lenguaje Ambiguo Si reconozco Al triunfo Del mundo González Pero no Reconocemos Al mundo González Todavía como Presidente Esto Señoras y señores Es lo que tiene En vilo A los venezolanos Nos tiene Preocupados Pero como lo decía El izquierdista Que citamos Antes Él había dicho Muy claro Aquí Esto no es Según él No es el tema De haber Un movimiento Unilateral Un levantamiento Militar Unilateral Porque pareciera Que el mundo Cree Que la única Salida De aquí Va a ser Que el régimen Se rinda Por sí Solo Pero para que El régimen Se rinda Hay que hacer Presión De todos lados Yo parto De esa teoría Si nos Atenemos A que solo La comunidad Internacional Lo haga Y nosotros Nos quedamos Quietos No va a pasar Si nosotros Nos movemos Solos Sin el apoyo De la fuerza Armada Vamos a enfrentar Piedras Con balas La sangre Que correría Impresionante Hemos escuchado En varias ocasiones Grupos delictivos Como el tren Del llano Decir Vamos a A limpiar El país Y vamos a Con los colectivos Y la cosa No han hecho nada La delincuencia Organizada Que yo compartí En mi canal De whatsapp Filósofo 777 Que también dijo Que ellos Tenían Herramientas De largo alcance Y las mostraron Allí Y vamos a Poner a los colectivos De Caracas Y los vamos a Poner No pasó nada No ha pasado nada Ahora Vuelvo y repito Esto es una bomba De tiempo Es una bomba De tiempo En cualquier momento Pudiera darse Una situación Donde Si los militares No se ponen En el lado correcto De la historia También lleven Del chispero Ahora bien Este tema Yo creo que Ya se ha extendido Demasiado El hecho es que No van a haber actas Por parte Del Consejo Nacional Electoral El que se conformó Con los dos boletines Ahí tienen Los dos boletines Listo No va a haber detalle De mesa No va a haber detalle De nada Porque no lo van a hacer Porque no tienen Cómo justificar Lo injustificable Déjame tu opinión En la cara de comentarios Que piensas De esto Que está pasando Allí en Chile Lo que dice La izquierda Y la derecha chilena Las opiniones De estos panelistas Que considero Que son muy importantes ¿Cuál es tu opinión Al respecto? Te recuerdo Que si no quieres Perderte Lo que esté pasando En nuestras calles Yo he creado Un canal De Whatsapp Donde publico Estas informaciones Que están pasando En nuestro país Y publico Inclusive También los videos Que yo subo A esta plataforma Para que la gente Que no los encuentra Pues puedan Observarlos Bien El enlace Está en la descripción De este video Si no Búscalo En la pestañita De novedades Allí en tu Whatsapp Y escribe Filosofo777 Que tiene que aparecer Si no te aparece Vienes al video Y buscas el enlace ¿Ok? Ahora sí Y si no quieres Perderte ninguna De mis noticias Sígueme en Telegram Como Filosofo777 Y en Instagram Como Filosofo777 USA Un abrazo Rompecostillas Bendiciones Hasta la próxima Dedito arriba Y recuerden Palante Y es para allá